Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, curry verde tailandés. Ingredientes. 250 grs. De tofu cortado en daditos. Medio cucharadas de curry tailandés verde. 250 mililitros. De leche de coco. Un pimiento verde cortado en tiras finas. 100 grs de guisantes. 200 grs de brotes de bambú. Una zanahoria rallada. 3-4 calabacines pequeños cortados en rodajas. 2 cucharadas de salsa de soja. 50 grs de brotes de soja. 250 grs de arroz cocido. Aceite de oliva. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.